El Profe lo comunicó el día de ayer que había un partido amistoso y bueno, bienvenido para poder prepararnos de la mejor manera. Todo esto va de la mano de que podamos llegar de la mejor manera a lo que es el primer partido del campeonato nacional, al menos como yo lo siento y como lo hemos manifestado, creo que lo más importante es poder llegar de la mejor manera al campeonato nacional para no tener ninguna excusa del primer partido en adelante. ¿Hay ansias por entrar a la cancha ya? Sí, bueno, llevamos bastante tiempo entrenando, pero sabemos también que esto es una parte fundamental para un torneo, aparte del formato, todavía no se sabe, se dice que va a ser un torneo largo, así que esta es la base para el día de mañana poder estar de la mejor manera. Arturo, ¿con cuántos partidos se llega bien a un torneo nacional? Bueno, yo creo que si con unos 4 o 5 partidos creo que se puede llegar de buena forma, ya que llevamos bastante tiempo entrenando, contando a mi entender lo de la Copa Chile, tomándolo como un apretón importante para lo que es el campeonato nacional y no poniendo énfasis a lo que es la Copa Chile, sino poniendo siempre énfasis a lo que es el campeonato nacional. Eso es sumamente importante. Después, algunos partidos amistosos, como va a ser la noche naranja o algunos partidos con algún otro rival, va a llevar a que vayamos de a poco a ir mejorando. Hemos hecho dos proyectos de fútbol, la primera estuvimos bien, la segunda mejor y así esperamos ir cada día mejorando. Lo vimos más retrasado el sábado, no como lo hacía en Temuco. Sí, hay un puesto que también lo he hecho anteriormente, yo creo que es por los jugadores que hay, donde está Parra que tiene énfasis más ofensivo como también lo es José Luis y al entender eso me queda un poco más para no dejar desprotegido la parte defensiva. ¿Hay más desgaste? No, depende, depende. Si uno le ve bien la jugada, está bien parado, no se pierde la pelota en la salida o cuando vamos atacando, creo que estando bien parado puede correr uno mejor la cancha, sobre todo acá y después de visita se verá como iremos a jugar. ¿Dabas la impresión de que en cancha se conocían hace mucho rato? Sí, lo que pasa es que todos los trabajos que hemos hecho han sido con balón y hemos llevado a que nunca hemos perdido la parte técnica por solo los físicos y eso ha llevado a que en algunos equipos siempre hemos juntado los volantes o a veces con los defensas, a veces los volantes con los delanteros y lleva a que siempre en cualquier trabajo, más allá que sea físico, esté por medio del balón, que es sumamente importante hoy en día. Además que hay dos jugadores buenos para la pelota, cuesta menos. Bueno, sí, lógico, pero a veces los jugadores que juegan bien, hoy en día no basta solo con eso, necesitamos sobre todo acá de local, hacer prevalecer nuestra condición de local como es la altura, que sea un factor importante para nosotros y todos tenemos que hacer un doble esfuerzo, sobre todo cuando recuperamos el balón para después tener la posibilidad de jugar con mayor tranquilidad. ¿Cómo tomaste la determinación de la NFP de que haya hasta ahora por lo menos un solo ascenso? Bueno, no me parece, creo que es una falta de respeto para todos los equipos y para los jugadores, más que nada de esta categoría, lo hemos hablado con el sindicato, hoy día en la mañana me estuvieron hablando y bueno, están esperando que lleguen los presidentes de los distintos equipos para ver qué decisión tomamos, creo que hoy en día es una falta de respeto a los jugadores, la mayoría de nuestros colegas o compañeros están sin trabajo y prácticamente se les está ofreciendo muy poco por jugar y lleva a que en vez de que el campeonato nacional nivele hacia arriba, va cada vez niveleando hacia abajo, no tenemos nada que ver con nuestra selección, lo que hace nuestra selección a nuestro campeonato nacional está muy lejano y creo que eso tiene que acostarse, que cada vez el campeonato nacional sea mejor para que tengamos una aún mejor selección nacional. ¿Se podría llegar a una huelga? No sé, no sé, pero sí nosotros manifestamos nuestro malestar como jugadores de esta categoría que creemos que, más allá que nosotros hoy en día estemos en una situación privilegiada, estemos en Correloa, estemos acá, la dirigencia ha hecho un esfuerzo importante por tenerlo acá, pero el día de mañana uno nunca sabe dónde puede estar y esta situación lleva a que nuestros compañeros de profesión hoy día estén pasando prácticamente una necesidad muy grande porque no tienen trabajo y más encima cuando lo llaman se lo ofrecen muy poco por la excusa primero es que no hay descenso. Y bueno, eso lleva a que nosotros tengamos una preocupación, los jugadores que hoy, gracias a Dios, estamos en una posición más cómoda, más tranquilo, de preocuparnos de nuestros colegas. Pero Arturo, ¿no lleva la atención justamente en el sentido que los mismos clubes de segunda hayan apoyado a la mayoría de esta moción? Porque fue 45 a 5, si uno saca la cuenta, prácticamente todos los equipos de segunda votaron a favor. Eso es lo que llama la atención de parte de la dirigencia. No así de los jugadores. Yo lo conversé con Don Walter Aguilera y también se votó en un momento donde había muy pocos presidentes y prácticamente está toda la atención puesta en lo que es la Copa Centenario. Así que bueno, nosotros como futbolistas, que es lo que nos queda, es poder hablar con el sindicato, sentir nuestro malestar, nuestra preocupación por nuestros compañeros y ver la posibilidad de que se pueda solucionar este problema a favor del campeonato nacional. No porque nosotros hoy los veremos perjudicados, porque no sabemos cómo vamos a estar. No sabemos que si vamos a estar en el primer lugar, en el último, en el medio, pero queremos que todos podamos partir con las mismas condiciones. ¿El objetivo es tratar de revertir la decisión? Lógico, lógicamente que sí. Para eso se sentió nuestro malestar, pero más allá de revertir la situación, es que para que nuestros compañeros de profesión puedan tener un mejor contrato. Arturo, si FUT llama a los capitanes. Sí, o sea, o sea, sí, pero bueno. ¿Está definido ya eso? No, no, también no. ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? No, bueno, porque yo por el tiempo ya que llevo, tengo una relación con ellos, ¿no es cierto? Hablé con Carlos Soto, hablé con Julio Pastel, pero es una decisión que ellos siempre han tenido muy cercana a mí, por intermedio independiente, que pueda ser el capitán o no, es una relación que se ha mantenido por mucho tiempo. Por último, juegues, Chile-Colombia. Espero que Chile pueda ganar 2-0, 3-1, creo que son, Chile está jugando muy bien, creo que sobre todo este último partido lo dejó con mucha perspectiva, ha ido siempre de menos a más, y creo que hoy nuestros jugadores están acostumbrados a jugar en esta instancia, juegan todos en la liga muy competitiva y espero que puedan hacer prevalecer toda su experiencia que han tenido, por el beneficio de nuestra selección y que ojalá puedan ganar. ¿Qué tan clave puede ser la ausencia de Marcelo Díaz? Bueno, yo para mí es más clave la ausencia de Vidal, o sea, creo que es un jugador, el mejor jugador del mundo en su posición, creo que le da un despliegue y un temple y una personalidad a la selección diferente a cualquier jugador, uno se da cuenta, ¿no? A veces Vidal se pasa con protestar, con la falta, pero los jugadores lo respetan, los un personal diferente a nuestra selección y esperar de que el jugador que juegue lo pueda hacer de la mejor manera.